Bueno, porque le prometió una bonificación de las tarifas aeroportuarias del 100%, le prometió un consejo de gobiernos en Canarias. Hombre, lo demagógico sería inmediatamente que yo saliera diciendo que hiciera un consejo de ministros en Melilla, ¿no? Pero, ¿quién pahora de esas ocurrencias? Pero le prometió, sin pedirlo a nadie, un consejo de ministros en Canarias. Y llegó a decir que Canarias para él tiene una prioridad absoluta. Con lo cual, a los demás nos dejó un poco descolocados. En resumidas cuentas, yo tengo que decir, para resumir, porque todo está dicho ya por todos los portavoces de mi partido, no quiero decir que yo tenga que suscribir naturalmente el 100% de lo que dicen. En resumidas cuentas, las medidas que el gobierno, a través de su presidente, enunció el otro día en el Parlamento, para mí, serían mucho más creíbles si respondieran a un plan y si hubiese cuantificado cuánto va a costar, cuánto van a costar esas medidas, quién las va a pagar y cómo se van a pagar. Que yo creo que son las tres preguntas que hay que hacer. Y lo demás, pues son, permítanme que le diga, el libro de caballería. ¿Cuánto van a costar las medidas? ¿Quién las va a pagar? ¿Cómo se van a pagar? Y yo espero que el presidente del gobierno, una vez que pasen ya los efectos del fervorín, que el otro día nos endilgó, pues en el mes de junio, o cuando ya se reanude el periodo de sesiones, pues vaya elaborando en los consejos de ministros las medidas en el grueso del plan. Yo creo que tiene la obligación de decirlo el próximo día en las Cortes, la semana que viene, cuando se debatan ya las medidas de los distintos grupos políticos, las propuestas de resolución. Y, mientras tanto, pues que aproveche los consejos de ministro mejor que como lo está aprovechando hasta ahora. En segundo lugar, decirles a ustedes un poco la que ayer salió una nota de prensa, pero quisiera ampliar un poquito el porqué la solicitud de comparecencia del presidente del Ente Público de Radio Televisión Española. Yo voy a mantener, pese a la destitución del jefe de deporte de Radio Televisión Española, la comparecencia en todos sus términos. Otra cosa es que se bote la mesa, salga para adelante o no. Si no sale para adelante, pues ya desmenuzaré en preguntas. Porque, mire, hay dos aspectos fundamentales. La censura de lo que ocurrió, en primer lugar, eso es grave. Y luego hay una parte, una segunda parte, que es que nada sucede casualmente y que, evidentemente, la demostración mayoritaria de desafecto hacia los símbolos de la unidad de España, pues han coincidido, por una parte, con el debate del Estado de la Nación. Y, precisamente, en ese debate que asistía él, un zapatero, soslayó un problema de fondo. Y es la desvertebración de España como nación, en el sentido de que lo que ocurrió en el campo de Mestalla es el síntoma, matizaré más, es el signo de lo que está pasando en una sociedad como la española. Y no se puede mirar hacia otro lado. Y yo sé que seré tachado de alarmista, de exagerado. Mire, están ocurriendo casos que hay que poner encima de la mesa y, desde luego, la censura de la pitada con que decenas de miles de seguidores de dos equipos de fútbol, a su majestad el rey y al hino nacional, es un hecho que es insólito en cualquier país democrático de nuestro entorno. Esto no sucede en ninguna parte. Como no estoy esperando todavía que la Federación Española de Fútbol sancione a los dos equipos cuyas hinchadas protagonizaron un hecho tan insólito, tan vergonzoso y tan lamentable. ¿Qué hubiera pasado si en vez de la silba al rey y a la marcha real se hubieran coreado gritos xenófobos o gritos contra las mujeres o contra los hombres o contra determinados colectivos? Pues si se hubiera aplicado la legislación vigente, multa al canto a los dos equipos. Todavía estoy esperando que la Federación Española de Fútbol aplique la normativa. No sé si tendrá más importancia para la Federación que se tiren unas bengalas que el espectáculo que no sucede en ningún país del mundo democrático como el que tuvimos la ocasión de ver luego en diferido de que se omiten imágenes ya cocinadas para demostrar un falso afecto de los que allí estaban, que no existían. Y mire, esta actitud revela un problema, como decía de fondo, que es al que yo voy. Yo no me voy a parar en la anécdota. Que sí la es, que es grave, pero no me voy a parar ahí. Es un problema de fondo. Porque no se resuelve el problema, porque un verduguillo de la televisión o de cualquier otro medio significa que no se emiten las imágenes. Yo creo que se ha querido esconder en el ámbito político como una forma, de una forma torpe y de una forma ciertamente chapucera, como la que se quiso hacer, pero no evita el problema de fondo. Y por eso he pedido la comparecencia. Porque no basta que se haya destituido al jefe de deporte, responsable también del burdo montaje, pero yo supongo que es recibiendo órdenes de arriba. Yo creo que hay que enfrentar, hay que coger el todo por los cuernos, porque, insisto, nada sucede por casualidad y en política mucho menos. Y desde luego están ocurriendo signos de descomposición nacional, los estatutos de autonomía, los estatutos de las distintas nacionalidades, que todavía el constitucional no ha dicho su última palabra, y ciertamente mi obligación, por impopular que pueda parecer, es ponerla encima de la mesa. No es mirando hacia otro lado cómo se resuelven las cosas. Insisto, a mí, si se hubieran coreado gritos xenófobos o gritos racistas o gritos contra determinados colectivos sociales, estoy convencido, con toda razón, y me hubiera alegrado mucho, que cayera todo el peso de la ley, sobre los que así chillan o exhiban signos anticonstitucionales, pero que se hayan exhibido pancartas contra la unidad de España, que se hayan exhibido gritos delante, y hay un medio de comunicación nacional, delante de su majestad el rey, impunemente, que se hayan silbado los signos y símbolos que nos dan cohesión como nación, sin que haya habido más respuesta que la del cese del jefe de deporte de retroalimentación española, me parece insuficiente. Como me parece insuficiente esconder el problema, y como me parece insuficiente esconder la cabeza debajo de la tierra y decir que son pocos, son muchos, son regular. No, no, eran decenas de miles de personas las que coreaban de forma estrepitosa y silbaban a los dos máximos signos que tenemos los españoles de unidad. La jefatura del Estado y sobre todo el himno nacional. Y por lo tanto, como eso no ocurre en ningún país del mundo, mi obligación existe en mantener la comparecencia pese a la petición de excusa del director de televisión, perdón, del presidente de la radio de televisión española, que se ha excusado muchas veces de atribuir a un fallo humano y, como siempre, pues ante la posible comparecencia del presidente o preguntas en la cámara, llevar la cabeza de un Juan Bautista que en este caso, y perdón, por la comparación evangélica, la cabeza de un Juan Bautista que en este caso es el jefe de deporte de televisión española, de radio de televisión española, que seguramente mantendría o seguiría instrucciones u órdenes superiores.